Hola que tal amigos, conectados a estar aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, estamos justamente aquí en Bogotá, la capital de los colombianos con una mujer maravillosa, actriz, modelo, top model colombiana, una mujer que sin duda alguna siempre por donde pasa deja una huella, una mujer conectadísima con todas las obras sociales, una mujer que hoy tiene tanto, tanto para entregarle al mundo, diferente a esta industria gigantesca de la moda y es santanderiana 100%, y es Belki Arizala, bienvenida, que placer inmenso. Ay gracias, el gusto es mío que ustedes vengan aquí a mi casa y que compartamos este espacio para hablar positivamente. Eso nos encanta, cuando uno ve esta morenaza, esta negra espectacular colombiana, uno va por cualquier lugar de Colombia, pero no, norte de Santander, santanderiana 100%, ¿cómo es esto de tan bonita? Soy de Cúcuta, nací hace 37 años en el barrio San Miguel y me crié en el municipio de Los Patios, yo sé que hay mucho cucuteño por todas partes del mundo. Mis papás son de Tumaco, puntualmente de un corregimiento que se llama Inbilí, y me siento muy orgullosa de haber nacido en esta tierra y de tener ese legado cultural del Pacífico colombiano. Administradora de empresas, juiciosa, disciplinada, seria, como decimos aquí, con los pies en la tierra, señores, bueno, ¿cómo llega a este mundo justamente de los medios de comunicación, la televisión, la presentación, el mundo del modelaje, porque una top model colombiana, ¿cómo llega a esa historia maravillosa en su vida? Bueno, por todas las cualidades innatas que tú acabas de mencionar, porque cuando tú tienes claro tu propósito y tienes claro tú qué quieres hacer en la vida, todo lo demás te llega por gracia. Entonces, qué bendiciones, yo soy una mujer tan agradecida porque Dios me ha permitido llegar a tantos lugares y solamente porque tomé la decisión adecuada, y era insistir, persistir y nunca desistir. Por eso es que en el medio, en la industria de la estética y de la moda, me han reconocido ya hace 20 años como la mejor pasarela del país, y ese título me lo he ganado con un gran esfuerzo. He sido considerada una de las mejores top models de Colombia, con gran reconocimiento internacional, pero pienso que va más allá de simplemente tener una cara o un cuerpo. Pienso que tú, si unes todos estos talentos con disciplina, con constancia, con dedicación y con unos valores que son irrefutables, tú llegas al éxito completamente. Claro, y ya vamos a hablar de eso, justamente una mujer llena de valores, de principios, y lo más bonito es que está justamente entregándolo a todo el mundo cada instante, cada encontrón, como decimos en Colombia, con Belki es eso, es llenarse de cosas bonitas, positivas, de bendiciones, pero antes, ¿cuáles son los elementos que debe tener una mujer para hacer una pasarela como la suya, que es la mejor que hemos tenido? Bueno, actitud con C y aptitud con P, te tienes que entrenar, no es gratis, ya Dios te ha regalado 5 talentos, ahora explóralos, capacítate, fogueate, invierte dos cosas muy valiosas, tiempo y dinero. Claro, así de sencillo, así de sencillo, porque hay que prepararse, algunas personas dicen, ay pero yo quiero ser la mejor, pero ay no, cuánto me va a cobrar, cuánto me va a costar, lo que tengas que pagar en tiempo y en dinero para hacer tu sueño realidad, tranquilo, tranquila, que todo te va a llegar por pura gracia, y tenemos que ser tan generosos con las palabras, tan abundantes, con nuestros actos abundantes y explosivos de manera positiva, porque la generosidad es el reflejo de lo que Dios te ha dado a ti, entonces tienes que ser agradecido siempre. Claro, ¿qué diferencia hay entre ser una modelo y ser una reina de belleza? Porque Belki obviamente también barrió, señores, en diferentes eventos internacionales de belleza, ¿la diferencia cuál es entre ser una reina de belleza y ser una modelo? Bueno, casi siempre empezamos todas por ingresar por un reinado, porque decimos, ay quiero ser la mejor modelo, pero paso por un reinado para que me vean, y yo también hice lo mismo, yo representé a Colombia en un concurso internacional de turismo y de belleza. ¿Eso fue en 1996? Deja así, tengo 37 años y ustedes van sacando cuentas, ¿no? Pero parece 30. Sí, no, la edad se la dejamos a la cédula. Entonces, yo llego y encuentro que las reinas caminan, tienen muy buena actitud, desfilan con mucha gracia, ellas saludan, son más de protocolo las reinas, ¿no? Son más sociales, pero una reina debe de ser una modelo a seguir, porque la reina no es solamente la que porta una corona hecha en metal con una esmeralda en el centro. Nosotros, como seres humanos, tenemos que llevar en nuestra cabeza la corona de la vida, porque tenemos que ser prósperos, tenemos que abundar en este mundo para transformar a las personas que toquemos. Cada persona que tú te encuentras en tu camino es un eslabón divino para tu éxito. Así que tú tienes que tener la corona puesta aquí diciendo, ¿a qué viene este mundo? ¿Vine a enseñar? ¿Vine a comunicar? ¿A qué viene? Búscale ese sentido y te vuelves la reina y la modelo ejemplar a seguir, porque eres un líder positivo para la sociedad. Todos tenemos siempre una tarea. Ojalá todos pudiéramos trabajar todos los días en eso, en buscar esa misión que tenemos aquí. Se nos pasa la vida, los días, las horas, sin saber qué, a qué llegamos realmente aquí y cuando nos encontremos qué felices somos. Veo una frase que tengo aquí, que me gustó mucho. Si tú no eres feliz con lo que tienes, no serás feliz con lo que te va a llegar. Es que eso es tan claro como el agua. Yo respiro y digo, gracias. Gracias. Porque si tú no vives para servir, ¿para qué sirve estar viviendo? ¿Cuál es el sentido de vivir? Tú te levantas todos los días y dices, gracias Dios, y Dios te devuelve más y te hace llegar más porque Él se siente agradecido y se siente feliz cuando tú le agradeces por tantas cosas que ni siquiera le has pedido. Así es. Porque le pedimos el mar, no. Le pedimos los pájaros, le pedimos los árboles, no. Él simplemente hizo su obra y nos mandó a este mundo a que transformemos vidas. Y yo nací para curar, para bendecir y para prosperar a las personas con el buen uso de las palabras. Mi propósito en la vida es comunicar. ¿Cuál es el tuyo? Seguramente también comunicar, pero siempre comunicar. Hasta seguramente comunicar, para influenciar de manera positiva las mentes de las personas. ¿Cuál es tu propósito? A los televidentes que me contesten en las redes sociales, arroba Belkier y Salas, Twitter, Facebook e Instagram y arroba el programa, ¿cuál es la red social del programa? El placer, es un placer con todas las redes sociales. Es un placer, entonces cuéntanos y verá que podemos hacer muchas cosas porque la misión de toda la humanidad tiene que ser ser bien. ¡Suscríbete al canal! Y si hablamos de servicio, justamente ya hace también varios años, está algo que creo que ha impactado mucho a Colombia de forma positiva, de forma bonita. Y es, el alma no tiene color. Y es la fundación que creó, lidera y maneja Belkier y Salas con un gran equipo. ¿Cómo nace y por qué nace justamente el alma no tiene color? Cada momento, cada instante de tu vida tiene un significado especial. Y yo voy a visitar un hospital en Colombia, en Bogotá, de puros niños en etapa terminal de cáncer. Y una niña que ya tenía claro qué día se iba a morir, porque allá los educan para eso, para que lo vivan con diversión y para que ellos sientan que se van a ir a un viaje maravilloso. Y me dijo, me dijo, tú vas a ser grande, ¿cuándo cumples años? Y yo le dije, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ok. ¡Wow! Para ese día ya habré muerto Belkier, me dice la niña. Pero tú vas a ser grande, tienes una gran misión en la vida. De ahí salí, obviamente, derrumbada, porque no entendía en ese momento, a los 19 años, que una niña estuviera feliz de que se va a morir. Si nacimos, si nos han educado para tenerle miedo a la muerte. A la muerte. Y empiezo ya a entender, ¿cómo le pondría yo una fundación que ayudara a la gente? ¿Cómo haría? Y canaleando un día en México, en mi casa, veo una novela que se llamaba El alma no tiene color. Y era protagonizada por Celia Cruz. Entonces, decido traer ese mensaje a mi país para comunicarlo a todas las naciones a través de lo que yo iba a hacer. Y era comunicar. Comunicamos hablando, enseñando, preparándonos, capacitándonos, desfilando, actuando, presentando. Entonces, yo dije, voy a hacer la mejor pasarela de Colombia con gran reconocimiento internacional. Pero cada desfile, cada paso que yo voy a dar, va a ser para tocar personas. Y para decirles, ¿sabes qué? Cuando vayas a ayudar a alguien, no te fijes ni en su condición social, ni en su circunstancia, ni en su tono de piel, ni en su religión, ni en su nacionalidad. Ayuda, como Dios lo hizo con nosotros, ayúdalo desinteresadamente. Ese es el mensaje, El alma no tiene color. Llevamos 11 años. 11 años. La fundación está creada bajo esos principios y preceptos universales. Mi hermana Azul Marisala y yo somos las fundadoras. Ok. Y ya tenemos un equipo que poco a poco se va uniendo y hemos creado cada vez más espacios, programas y actividades para decirle a las naciones que el alma no tiene color. Eso nos encanta. Que el alma no tenga color. Que no haya racismo en el mundo entero. Y justamente para ahí voy, muchas veces todavía hoy 2015 en el mundo entero la gente ve a una mujer negra, a un hombre negro y preguntan, ¿será que le digo afrodescendiente, moreno o negro? Todavía pasa eso en el 2015. Belki, eso pasa. Todavía hay racismo en el mundo entero. Hay racismo, a usted le gusta que le digan morena, que le digan afrodescendiente, que le digan Belki la negra. A mí me gusta que me llamen por mi nombre. Ok. Porque fui bautizada. Claro. Belki Arizala. Ah, si no sabes mi nombre, ¿qué te represento yo a ti? ¿Tú cómo me ves? Como una mujer. Claro. Señorita, señora. ¿Verdad? Sencillo. No me mires por un color porque el negro es un adjetivo. Claro. No es una persona. Y el término afrodescendiente es un eufemismo. Es un término político. No es raza. La raza es la raza humana. Ajá. El origen de la humanidad proviene de África. Todos somos afrodescendientes. Y este color que tenemos en la piel, más intenso que en otros, se llama melanina. Pero la sangre tuya, tuya y de todos los que estamos aquí, es roja. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la bobada? Tu Dios, ¿de qué color es? Si es que crees en algo, cree en el amor. Y el amor no tiene color. El amor es la viva representación divina de lo que tú eres. Si tú te ves tus manos, te ves tus ojos, te dices, ¡guau, soy perfecta! Soy un ser maravilloso. ¿Qué tengo yo que negar? ¿Por qué te resistes a aceptar que todos somos iguales? Ahora, miren lo que está pasando en la frontera con Venezuela. No nos discriminan por ser negros, ni indígenas, ni nada. Nos discriminan por ser colombianos. Entonces, a mí me da risa cuando alguien tiene alguna actitud mediocre de discriminar a alguien, porque en tu país te discriminan. Sal de él y te discriminan por tu nacionalidad. Así que ríete y corrige tus actos para que tus hábitos regulares también cambien. Así es. Lo sabíamos, señores, una mujer que cuando uno habla con ella, siempre va a quedar algo importante, algo para poder reflexionar. Y lo más importante, algo para aprender todos los días. Pero hay una cosa interesante, Berky Arizala, que ha estado en todos los medios, modelo, reina, presentadora, empresaria, todo esto, siempre nos sorprende, porque ella, obviamente, es su imagen, es su empresa, siempre está perfecta. Pero hay una historia lindísima con este look en el cual ya nos acostumbramos. Esto fue como una cosa en la universidad. ¿Cómo fue esa historia bonita de que esta mujer bella un día decidiera cambiar el look y decirle adiós al pelo? No, pero me tocó también. Bien, primero, en la Universidad Francisco de Paula Santander, un saludo a todos mis amigos del apacho, como le decimos, en Cúcuta. Bueno, me fui a un paseo en un municipio que se llama Salazar de las Palmas con mis compañeros del grupo de danzas de la universidad. Y compartimos esa noche en la habitación todas las chicas del grupo de danzas y no supe más. Al otro día amanecí calva. Entonces, una broma o qué intención tendrían, me cortaron este pedazo de cabello, me dejaron así y lo demás el otro, el cabello largo. Entonces, cuando yo me despierto, pues todo el mundo se empieza a reír, no sé qué pasó, alguna bebida me dieron algo porque no me di cuenta. Y cuando me despierto no tengo pelo por un lado. Entonces, claro, ahí empieza en mí una cuestión de, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Y me empiezo a tapar el calvo. Llego a Bogotá a buscar trabajo como modelo y en las peluquerías, al verme eso, pues les daba como asco arreglarme. Decían, no, pero ¿qué tendrá esta mujer ahí? Yo llego a la casa y digo, ay, pues yo me paso la máquina. Y me pasé la máquina y quedé así. Bien, qué emoción. Y dije, guau, pero vea, hasta me veo bien. Y empecé a imponer, a crear una tendencia, porque todas las modelos tienen que tener pelo, porque yo no calva. Sí. Y empecé a crear esa tendencia positiva y yo no sé si tenía cabeza bonita o no, pero mi amor, cuando tú tienes la actitud y lo sabes llevar muy bien, todo el mundo te sigue. Entonces, ahora mujeres, si no quieren tener cabello, si se lo quieren quitar, háganle, que igual se ven hermosas. Como se ve Belki Arizada. Belki, ¿cómo es la familia de Belki? Ya hablamos de la hermana que justamente también es que trabaja permanentemente en la fundación, los hermanos, ¿cómo fue esa vida de papá y mamá? ¿Cómo funciona esa relación hoy de familia? Porque para usted la familia es fundamental. La familia es todo, es la industria más importante de tu vida. Nos educan como empleados en las universidades y en los colegios. Mi hijo estudie para que trabaje en una empresa, se gane un mínimo, luego se pensione. No. La industria familiar va construida peldaño por peldaño, con valores, con principios. Y tú de ahí sales a seguir edificando el mundo. Pero tienes que transformar. Mi mamá y mi papá son mis héroes de vida. Son dos personas que me han enseñado a no negociar con mi dignidad ni con mis valores. Y eso me dio a mí el estandarte para salir a la calle y decir, yo soy una mujer valiosa, soy una mujer digna y puedo también hacer empresa. Y mi empresa está con mis hermanos, que somos cinco en total. Somos un grupo empresarial familiar. Y yo invito a que todas las familias, por muchos problemas que tengan, no pierdan la unidad. No pierdan esa unidad porque de ahí parte toda la transformación positiva para la sociedad. Mi familia, Feli Jarisala, Susana Segura, Maricel, Zulma, Feli, Freddy, que son mis hermanos. Cada uno de nosotros está claro con esa convicción y trabajamos todos los días por sacar adelante nuestra empresa y edificar empresas a nuestro alrededor. Que ya tengo frío, noche amanecer. Y justamente estamos aquí en esta casa en el norte de Bogotá, de la comunidad de los colombianos. Aquí justamente es donde trabaja esta gran familia en diferentes momentos. Y aquí se gestan tantas cosas lindas que van y conectan con otras personas. Y ahí justamente es una cadena de bendiciones, de cosas bonitas, que es lo que se busca justamente con esta familia de Belki y Arizala. Belki, hay una cosa muy interesante. Y le di por allí. Bienaventurados. Bienaventurados, el país muy pronto va a saber qué es Bienaventurados. Eso tiene que ver con cosas también que salen del alma, pero en bicicleta. En bicicleta. ¿Cómo es esta historia, por Dios? Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto, extranjeros, vengan a Colombia, no lo han visto todavía. Miren, lo peor que les puede pasar es que se enamoren de Colombia y se queden aquí. Por eso es que este programa es Bienaventurados. He tenido la gran bendición de viajar por tantos rincones de Colombia, municipios, corregimientos, veredas, vulnerados, olvidados, desconocidos. Y dije, voy a hacer un programa de turismo que hable de esas bienaventuranzas. Bienaventurado es dichoso. Claro. Y Colombia es un país tan rico en minerales, tenemos dos océanos, tenemos tanto que contarle al mundo de manera positiva, que ya los noticieros y todas esas noticias negativas, dejémoslas allá. Hablemos bien del país porque es hablar bien de nosotros mismos. Entonces ya en YouTube, en el canal de YouTube Bienaventurados, ya pueden ver el trailer, las entrevistas, el primer capítulo. Todos lo pueden ver. Estamos haciendo este programa que es una serie web y viajamos con nuestras cámaras y yo soy la presentadora y viajo en bicicleta. Qué bueno. Porque es el vehículo del futuro, el vehículo de ahora, porque el futuro es ya cada día de tu vida. Y necesitamos cuidar también el medio ambiente. Como ese mensaje, usa la bicicleta para que tú prosperes la tierra. Qué bonito eso. Pues todos pendientes, bienaventurados. Belky, hemos conversado un tiempo maravilloso, pero hemos visto mencionar muchas veces a Dios. En una frase, resúmanos esa relación que tiene hoy con Dios. Ay, Dios es amor. Me di cuenta que lo único que me hacía falta en mi vida era aceptar a Dios en mi corazón. Eso es, no es más. Belky Arizala, una mujer bellísima. Voy a decir la palabra seguramente en América Latina, en Estados Unidos, en muchos lugares no la entienden, pero es una colombiana. De esas que hay que son berracas, señores. Echadas para adelante, trabajadoras, trabajan por ellas, por los demás. Y esto es el ejemplo de esto. Una mujer joven, bella, trabajando por los demás. Belky Arizala, gracias por abrir una puerta aquí en su empresa familiar de la agencia de modelos, que obviamente forma gente maravillosa. Gracias y ha sido todo un placer. Ay, un placer para mí. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales. Arroba Belky Arizala, Facebook, Twitter, Instagram. Si eres empresario o empresaria, fabricas o importas productos, accesorios, zapatos, ropa, inscríbenos. ¿Por qué? Tenemos un espacio para ti que se llama Fashion House. El único espacio donde hacen desfiles, exhiben y venden sus productos todos los microempresarios. Así que estamos con las puertas abiertas. Es una gran oportunidad para ti. Y gracias por permitirme contar siempre noticias positivas. Todos estamos comprometidos con la paz de Colombia. Porque hablando bien del país, generamos paz. Belky Arizala, mil y mil gracias. Ha sido todo un placer. Y con ustedes, obviamente, nos veremos muy pronto. Nos pueden seguir aquí en todas las redes sociales de Es Un Placer. Señores, nos vemos. Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer.